1, 2, 3, acá en vivo y en directo hablando con el Papo desde Laguna Hills y mañana desde cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos de invitado a Eddie Pérez. Bienvenido, Eddie. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme en tu show, Papo. Ok, la comunicación está perfecta. Te tengo ahorita en vivo y en directo. Te tengo en speaker. Si puedes hablar un poco más fuerte, te lo agradezco, Eddie. Sí, sí, sí. Habíamos hablado el día de ayer algo con respecto que no es momento de comprar. ¿Cómo nos puedes ayudar con eso? Bueno, es un momento de ahorrar. Yo siempre he trabajado en el Real Estate Mortgage por más de 20 años, 22 años. Y ahorita empieza ya duro lo que se llama la recesión. De hecho, ya empezó hace más o menos seis meses, desde que el gobierno empezó a subir y subir y subir los intereses para tratar de controlar la inflación que tenemos ahorita. Y ahora, como todo ha subido bastante más, la gasolina, la comida, todo. Entonces, hay momentos de comprar y hay momentos de saber. Y un Real Estate y un Mortgage no te lo van a dejar saber. Ellos nomás, no, compra, compra, no te preocupes, yo te ayudo. La verdad es que hay que tener dignidad a nuestra comunidad para poder ayudarlos en el correcto momento. Y yo estoy ahorita tomando citas. Si quieren marcarme al 949-878-7282 o visitarme a WinWedery para explicarles bien. Pero breve, papo, no es momento de comprar porque ahorita están dos cosas. Las casas todavía siguen altas y los intereses siguen altísimos. Si compras, te estás poniendo en la posición de que cuando esté corregido el mercado, porque allí ya vamos para allá, ya empezó a un poquito cambiar el mercado. Y no vas a poder refinanciar. La gente te dice que vas a poder refinanciar, pero si la compraste a 900 mil y vale 700 mil, el banco no te va a bajar el 8% que te están dando hoy. Y yo les digo a la gente que es mejor ahorita para poder comprar. Y yo les digo, puede ser en 6 meses, puede ser en 12 meses o 18 meses, pero va a haber un buen tiempo de comprar a la misma casa, a la misma vecindad, a lo que deben. O sea, por ejemplo, en Santa Ana, una casa de tres recamas de sus baños subió a 800, 900 mil, cuando de verdad deben de estar máximo 600. O sea, el dinero que subió los últimos dos años después de la pandemia, ese dinero es como, por ejemplo, foregasing, no existe. Nomás subió rápido con las inflexiones y viene una corrección. Bueno, 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 me parece muy interesante. Eddie, el tiempo es corto. Ahorita vamos a ir a unos pequeños comerciales. Estamos patrocinados hoy por Trifecta Real Estate. Entonces, gracias por estar con nosotros. Volveremos contigo en un periodo corto. Y nuevamente, hoy voy acá con El Papo y mañana desde cualquier lugar del mundo, muchachos. Gracias. Hasta luego. Gracias.